¿Cómo está el tema de la instalación de una antena? ¿Cómo está ese tema hoy? ¿Se dice que avanza más el tema que la ordenanza? Sí, hay una serie de malos entendidos, se procedió mal. En el recinto se pidió de rechazar de pleno el proyecto a lo que yo no adhiero, porque al ser la única comisión en la que yo no integro, quiero saber en qué estado está y cómo fue, quiero enterarme de todo, por eso el tema volvió a comisión, para que lo tratemos, y el consejo en comisión justamente para que estemos en pleno del consejo para analizarlo en su totalidad.